Realmente impresionante, fíjese el movimiento. El video fue captado entonces en la comunidad Midtlurian, este miércoles cerca de las 6 de la tarde hora local. En las imágenes se ve como la columna de polvo se eleva varios metros en el aire. Según el reporte, el fenómeno ocurrió cerca de un estacionamiento de una tienda Walmart y tuvo una duración de 13 segundos. Por fortuna, no se reportaron heridos ni daños, pero por cierto fue una situación para que las personas que estaban andando en este auto pudieran tomar parte de las imágenes para que nosotros las podamos apreciar. La principal recomendación, si usted está manejando, nunca tome su teléfono para...